La cosa acaban de dar, llévenme de amor, de la mierda de amor. La cosa acaban de dar, llévenme de amor, de la mierda de amor. La cosa acaban de dar, llévenme de amor, de la mierda de amor. La cosa acaban de dar, llévenme de amor. La cosa acaban de dar, llévenme de amor.